¡Suscríbete al canal! Y que Gabriel no quiso apostar la hamburguesa tampoco Así que venimos bien en esto de los pronósticos ¿Algún otro tema aparte del tiempo y el fútbol? Sí, yo quiero aprovechar un minuto para contar una historia increíble Que encontré en internet Sobre un señor que se llama Oni Fulman Que es de Fiji y que vive en Nueva Zelanda Y que se descubrió hace poco por una filtración De que la NSA lo estaba espiando Hacia unos años Y que había compilado un documento Con 190 páginas sobre todos los mails Y las interacciones en internet del tipo Incluyendo problemas de salud Que auto había comprado, que había hecho el tipo Porque él era un opositor exiliado a la dictadura de Fiji Más allá de todo el color Que es algo muy lejano Que es alguien que en el fondo no nos importa Que la NSA esté desde Estados Unidos Espiando, exiliados De Fiji En Nueva Zelanda Me parece que nos tiene que llamar a reflexionar Sobre hasta qué punto cada uno de nosotros No puede llegar a tener un archivo En algún lugar oscuro de Estados Unidos Me retracto de todo lo que dije No, y qué significa políticamente Que un país del mundo Tenga acceso a todas nuestras comunicaciones Todo el tiempo Estoy muy impresionado con eso Tremendo Se nos había sugerido un tema Que no cabe en el espacio de los telegramas Pero que tiene enorme importancia Me refiero a la evacuación de los pedidos de informes Provenientes del Parlamento Por distintas agencias del Poder Ejecutivo Y también organismos descentralizados Ayer hubo una queja de Luis Lacalle Pou Sobre todo a partir de pedidos de informes Al Ministerio del Interior Creo que valdría la pena en algún momento Detenernos en ese aspecto Porque es un mecanismo institucional De relación entre poderes De gran trascendencia En el área de estudios parlamentarios Del Instituto de Ciencia Política Hicimos a comienzos de este año Un análisis del año 2015 Y cuando revisamos El tema de respuestas a los pedidos de informes Encontramos que el Ministerio del Interior Era uno de los cinco ministerios Que más respondía Claro, lo que nosotros hacemos Es un análisis cuantitativo Buscamos proporción Sobre el universo de solicitudes Tal vez Lacalle Pou Esté preocupado por dos o tres pedidos de informes Que tengan una importancia política Neurálgica Y no hayan sido contestados Pero quiero decir que el Ministerio del Interior No era de los ministerios Que tuviese más problemas Incluso es un ministerio Que tiene gente Encargada de resolver Esto Y hay una gran diferencia Entre aquellos ministerios Que disponen personal A responder pedidos de informe Como lo hace el Ministerio de Economía O el Ministerio de Turismo O el Ministerio del Interior Que otros que no No colocan gente A evacuar estas solicitudes En el caso de Lacalle Pou La presentación que él hizo ayer Lo que destaca Es que el Ministerio del Interior Respondió a su pedido de informes Pero solo 11 de las 23 preguntas Que él había mandado Eso es algo que ocurre Con mucha frecuencia Las respuestas parciales Que habitualmente nadie las controla Ni las chequea Romeo Pérez Daniel Chaschetti Federico Irazábal Gabriel de la Costa Gracias por acompañarnos hoy Un placer Muchas gracias A la próxima Noticias con Romina Andrioli Y después seguimos en Perspectiva Hasta las 11